Buenas tardes profesora y compañeros. A mi grupo le toca exponer el tema de los moluscos, por el cual preparamos el siguiente video que les presentaremos a continuación. Los moluscos. Los moluscos son animales invertebrados, con el cuerpo blando. Casi todos los moluscos tienen concha. Esa concha protege y cubre su cuerpo. Su concha puede ser de una sola pieza, como la del caracol, o de dos piezas, como la de las almejas. Algunos moluscos como el pulpo y la babosa no tienen concha, y otros moluscos como la sepia y el calamar tienen una concha más blanda en el interior de su cuerpo. La mayoría de los moluscos habitan en el agua, desplazándose por los mares, ríos o lagos. Solo algunos moluscos como el caracol habitan en la superficie, desplazándose por el suelo. Aunque estos moluscos viven fuera del agua, necesitan vivir en zonas con mucha humedad. Los moluscos se alimentan de animales y vegetales. Hay moluscos como el caracol y la babosa, que son herbívoros. La almeja y el mejillón, que son omnívoros. Y el calamar y la sepia, que son carnívoros. Los moluscos se clasifican en gasteropodos, bivalvos y cefalopodos. Gasteropodos Los gasteropodos forman la parte más extensa del filo de los moluscos. Presenta una área cefálica, un pie musculoso y una concha dorsal. Estos moluscos tienen una concha variable, pero siempre tendrán una forma de espiral. Hay algunos gasteropodos que no poseen una concha, como la babosa. La alimentación de los gasteropodos suele ser de bivalvos, crustáceos, peces y otros gasteropodos. Bivalvos Son músculos que poseen una concha divina en dos barbas. Estas barbas están unidas por una bisagra, que es un ligamento elástico, formado por conquilandra y secretos por el mato. Este no es muy calificado, por lo que permanece flexible y elástico. Bivalvos Lagamente o pelisopos son seres vivos clasificados biológicamente en el filo mollusca. Existen aproximadamente 13.000 especies de músculos bivalvos, la mayoría son marinas. Presenta un caparazón con barbas laterales, que se cierran por acción de uno o dos. Suavidad Son acuáticas que pueden vivir tanto en el mar como en el agua dulce. Son músculos marinos, generalmente sin caparazón o balba externa. Tienen la cabeza voluminosa con una serie de tentáculos alrededor de la boca, por ejemplo, el calamar, el pulpo, el calamar vampiro, sepia, etc. Los cefalos son una clase de invertebrados marinos. Pertenecen al filo de músculos. Existen más de 800 especies actuales. Comúnamente llamados por los calamares, cepas y natulinos. Todos pertenecen a la subclase colesia, excesión de los natilos. Se encuentran en su hábitat o se encuentran en los mares distribuidos por todas las partes del mundo. Normalmente existen más especies de estos animales en agua templada. Características generales de los moluscos. Entre las principales características de los moluscos se pueden destacar presencia de una concha calcárea, secretada por un tegumento subyacente llamado manto, en ocasiones ausente. Existencia de un pie musculoso, existencia de branquias y pulmones, que les han permitido conquistar diversos ambientes, acuático, marino o de agua dulce. Reproducción y desarrollo de los moluscos. La fecundación también puede ser interna en la que unas glándulas secretan unas cubiertas protectoras alrededor de los huevos. Los moluscos de movimiento lento como el caracol suelen evolucionar como hermafroditas, macho y hembra. Con la que doblan el número de parejas, a veces la hembra protege el desarrollo de los huevos. Algunas ostras se caracterizan por cuidar de las crías en el interior de la cavidad. Con la que doblan el número de parejas, a veces la hembra protege el desarrollo de las crías en el interior de la cavidad.